Por otro lado, cambiando radicalmente el tono de la información, todo va quedando listo para el debut de la selección peruana en la Copa América 2024. Los dirigidos por Jorge Fosati mostraron su buen ánimo en la antesala. El rival será nada menos que Chile, que ahora está dirigido también por Ricardo Gareca. Perú ya quedó listo para enfrentar a Chile este viernes en una nueva edición de la Copa América Estados Unidos 2024. El buen ánimo se respira en los entrenamientos de Jorge Fosati, quien tendrá el reto de enfrentar a La Roja, de Ricardo Gareca. Cada partido es una historia, o es una parte de la historia que tenemos que escribir. Y bueno, esperemos que lo escribamos con muy buena letra, para como ya hemos hablado hoy, ir revirtiendo la visión que desde afuera, se tiene de las posibilidades de nuestra selección en el presente. Muy feliz primeramente de ser parte de este plantel. Hay muchos chicos jóvenes que por primera vez seguramente van a tener su primera experiencia en Copa América. Y para mí, independientemente de cualquier cosa, creo que está el objetivo grupal. Ahora desde el lado rival, Gareca se muestra sereno frente al debut con la selección que tanto le dio. Y muestra respeto por el desarrollo del juego peruano, y más aún, por Jorge Fosati. Soy un profesional, vivo de esto, y hoy en día estoy totalmente enfocado en todo lo que tiene que ver con la selección de Chile. Somos seres humanos, no somos robots. Lo emocional mío pasa estrictamente por ver a ver el mejor equipo, presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa, estar totalmente enfocado. Si bien no lo conozco yo a Jorge, lo conozco por supuesto de la gran trayectoria que él tiene en el fútbol. Hemos intercambiado alguna vez en algún partido amistoso que hicimos en Uruguay. Yo dirigiendo Vélez Arfield, estando en Uruguay. Entonces, no tengo una amistad, pero sí un gran respeto profesional por él. En Perú, 26 son los elegidos. Sin embargo, no todos están para los 90 minutos. Fosati habló de los últimos que se sumaron a la lista, y que espera puedan adaptarse al ritmo, con el avance de la competición. Gracias a Dios, están todos. Los 26 están a la orden. Aquellos que han venido con más precauciones, porque así deberíamos llevarlos, o teníamos que llevarlos. No están para un arranque desde el vamos, desde el primer partido. Para entrar durante el partido, los 26. Así llega Perú, con mucha ilusión. El clásico del Pacífico abre un nuevo capítulo en su historia. El encuentro será este viernes 21 a las 7 de la noche. Siempre, arriba Perú.